¿Qué ha llegado? Por ejemplo, está en Manapokuro ¿Qué tiene este movimiento? ¿Es un coche que está más que el mío? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué ha llegado en Mesa de la Mesa? ¿Qué ha llegado en Mesa? Ahí me estoy y no me iguales de llevar. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me están buscando? No, no me ves, no me ves, quítate. ¿Qué es el Bugles Rocket Trial? ¿Eh? Usted ha habido con equipa el Bugles Rocket Trial y van con gola a ello mientras juegan con la burbuja. ¿De la burbuja? Sí. ¿El jugo de la burbuja? Sí. El terminador de Rocket marca 535 goles. ¿Estás cierto? 535 goles. ¿Dónde? ¿En Aguadone? Ah, no. En general. Y en la vez no corre, me va a pillar. Un minuto. ¡Guarda! Que es la fiesta de los cascos. Estaba metido en el grupo, pero no se ve oye. ¡Oh, Dios! Voy a silenciar. ¡Guarda! 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 ¡G teamwork! ¡Guarda! ¡Guarda! Gracias.